La delegación municipal donde se pondrá en valor nuevamente porque se ha hecho una remodelación, una ampliación y una remodelación de toda la delegación y creemos que quedó muy lindo, sobre todo las cosas cómodo para la gente porque por ahí estábamos un poquito apretados y ahora cada área va a tener su espacio así que eso creemos que le vamos a dar comodidad a la gente y también a los empleados para poder hacer el trabajo de la mejor manera. Lo que se hizo nuevo es la parte de acción social donde se hicieron las oficinas y un zoom, pequeño zoom para reuniones o para distintas cosas. La parte que utilizaba yo anteriormente quedó para registro civil, la parte que era acción social se hizo la oficina del delegado, la parte de SENASA quedó también sola para que puedan hacer sus trámites los distintos productores y sobre todas las cosas la parte de administrativa de adelante quedó mucho más espacio, mucho más cómodo y para que la gente pueda esperar para hacer su trámite cómodo porque estábamos bastante apretaditos y realmente tiene un gran movimiento esta delegación y a veces por ahí cuando se juntaban 3, 4 productores para hacer distintos trámites quedaban medio amontonados y bueno, ahora tiene el espacio un poquito más cómodo para por lo menos el que le toque esperar lo haga de la mejor manera y más cómodo. La comunidad está, bueno, como ustedes sabrán, se ha hecho una transición con el frigorífico donde se ha retirado voluntariamente muchísima gente, creo que todavía quedan algunos dando vuelta ahí que no sé cómo sigue un poco la historia, todavía no lo sabemos, pero la mayoría de la gente se ha retirado con un retiro voluntario y bueno, de a poquito se están tratando de recetar en distintos ámbitos laborales y bueno, de a poquito se van reacomodando las cosas, de la mejor manera, obviamente nadie quería que esto pasara, no sé cuál es la intención de la firma, cómo va a seguir porque no lo sabemos ninguno y por el momento van a quedar empleados de mantenimiento y alguno que ha quedado que no ha hecho el retiro, todavía están trabajando ahí y bueno, veremos cómo sigue de a poquito las cosas, así que ya te digo, se ha hecho bastante tranquilo y prolijo la transición y bueno, esperemos que de a poco se reacomode y con algunas perspectivas al futuro por lo menos para que se pueda abrir, no lo venden por el momento, así que creo que algún hilito de esperanza sea ahí para que cuando ellos crean conveniente el momento tal vez se pueda reabrir, esa es la esperanza que tenemos todos.